Hola a todos, hoy nos encontramos en un edificio histórico en Barcelona en la Universidad de Barcelona y es que hoy asistimos al acto de reconocimiento a las entidades patronas porque este año Ana María la Justicia ha conseguido una alianza con la Universidad de Químicas de Barcelona que durará tres años en la que impulsaremos ayudas a los másteres de los más jóvenes porque en Ana María la Justicia cuidamos por un futuro mejor en el que la química sea un factor importante. Distribución es feliz por la col·laboración con la aula Ana María la Justicia impulsa los teos somnis. Buenas tardes, Rector de la Universidad de Barcelona. Me gustaría preguntarle cómo las ayudas con la que va a proporcionar Ana María la Justicia los másteres de química ayudan a los alumnos. Bueno, primero muchas gracias por estar aquí y darme la oportunidad de explicar este detalle que es uno de los múltiples detalles que las cátedras que tenemos consorciadas con instituciones de alto prestigio como la que vosotros representáis hoy nos permiten hacer. Concretamente hay una parte de las cátedras que se dedica habitualmente a becar estudiantes de máster para el desarrollo de sus estudios. Verás, el máster en nuestro país, en España, tiene una finalidad fundamental que es o bien profesionalizar de alto nivel a estudiantes para su inserción en el mundo laboral o la incursión en el ámbito de la investigación a través del doctorado. De manera que el máster se convierte en un punto clave para el desarrollo profesional tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de la investigación y el doctorado. A partir de esa idea es muy simple afirmar que todo esfuerzo como el que vosotros realizáis para becar estudiantes de máster ayuda fundamentalmente al desarrollo de esas personas y al final de eso al desarrollo de toda una sociedad más formada, más crítica, más comprometida y evidentemente profesionalmente mucho más competente. Muchísimas gracias. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. A vosotros. É있는.